muy buenos días amigos y amigos hoy te voy a enseñar a hacer camarones al mojo de ajo riquísimo para esta receta vamos a meter una libra de camarones limpiecitos y nada bien limpios amigos y amigas dos cucharaditas de aceite de oliva media cucharadita de comino media cucharadita de ajo o ajo fresco si tienes ahorita no tengo fresco y una media cucharita de paprika media cebolla juliana y tantito perejil dos limones y mantequilla vamos a empezar poniendo dos cucharadas de aceite de oliva en nuestro sartén a fuego medio bajo medio bajo amigos y tres cucharadas de mantequilla amigos vamos a esperar a que se revuelva todo esto vamos a sazonar nuestros camarones con pimienta y sal amigos con pimienta y sal vamos a marinarlos ahí con su pimientito y su salta lecita amigos y vamos a agregar a nuestros camarones también tantito comino amigos la media cucharadita de comino aquí está miren media cucharadita de comino y la media cucharadita de paprika todo esto en los camarones y los revuelves para que se marinen y nuestro sartén dejamos cocinando nuestra mantequilla la media cebolla el ajo y vamos a esperar a que se espirituren que se sazonen por unos cinco minutos unos cuatro mejor cuatro amigos que no se nos vayan a quemar ok amigos en este punto ya es el momento de echar nuestros camarones miren ya están marinaditos lo que los echamos allí y por último al final vamos a echar nuestro limoncito todavía no hasta que se cocine esto ya cuando están rosaditos a mí que están rosas hay que echarle los el limón los limones amigos aquí están listos ok amigos aquí están listos ya nuestros camarones al mojo de ajo riquísimo ya no mal echas un poquitín de perejil arriba ya están listos amigos para comer los compañeros con un arrocito lo que tú quieras hay tan amigos háganlo están riquísimos camarones al mojo de ajo